Bueno, pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un nuevo episodio de Carmedan Hoy estoy junto a Willy y junto a Alex Chicos, ¿cómo estáis? ¿Cómo va el día? Pues muy enérgico, como ves Estamos al tope hoy, la verdad Además, ¿qué planes tienes? ¿Soy Luzu? Bueno, bueno, o sea, os tengo que explicar Estoy... estoy... La palabra no es triste Estoy decepcionado con el universo Estoy indignado Creo que es la palabra más correcta No, hombre, no, ¿por qué? ¿Sabéis lo que ha pasado? Bueno, tú Alex, no sé si te has perdido todo Te voy a hacer un resumen porque Willy sí que estaba al tanto Pero básicamente, hace unos días La hermandad oscura raptó a Manolo Me dejaron unas notas en casa Diciendo que tenía que hacer algo para poder recuperarle Y haríamos un intercambio Hicimos el intercambio yo, imagínate Contento de recuperar a Manolo ¿Quién es Manolo? ¡Manolo es mi cerdo! Ah, vale Maldición Total Que recupera a Manolo súper contento Vine aquí, le puse una montura Estuve jugando con él Y me he dado cuenta ayer Fuera de cámaras Que me han dado el cambiazo Alex Que no es el verdadero Manolo ¿En serio? ¿Cómo te has dado cuenta? Acercaos un momento conmigo Venid a ver esto Bueno, había... Esperad un segundo Había Algunos signos sutiles Yo, ya sabéis que Manolo Tenemos una relación que va Muy lejos en el tiempo Manolo es un Un cerdo inteligente Es un cerdo Mágico casi Hace trucos Hace cosas Yo llegué a casa Y me extrañaba que al principio Este cerdo No cabía por la puerta Estaba más gordo de lo normal Le decía que hiciese sus trucos No los hacía Se chocaba contra las paredes Contra las puertas Aparecía como un poco... Uy, de hecho se le ve distinto, eh Mira No te miraba a los ojos Mientras hacíais el amor ¡Alexi! Vale, perdón, joder Fíjate en el nombre He dicho el amor He dicho el amor Pone Manolo No me he dado cuenta Pero las O's Tienen una línea No son O's Ese ha sido el primer Que no son O's Manolo era Manolo con dos O's Y ahora es Manolo con dos ceros Que no, hombre, que no Que son las O's de Minecraft Luzo Que no son las O's de Minecraft Alex, créeme que este no es Manolo Que este es... Este... ¿No ves? Ah, pero no te dejas escribir mayúsculas Bueno, pero es igual Pero créeme que esto... Este no es Manolo Soy su padre y yo entiendo Mira Y este cerdo... A mí me sale Manolo Ya, porque has puesto ceros Cerdo No, no No, 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 no Ah, de verdad son ceros Son ceros ¡Holo! ¿Ves? Este cerdo... Cuidado Este cerdo Me han dado El timo de la estampita Los de la hermandad oscura Me han dado el gato por niebre Me han dado este cerdo En plan de Se lo han quitado de encima Tenían un cerdo tonto Y se han quedado a mi cerdo Que era inteligente Y era increíble Así que Voy a escribir una carta Estará gozándolo, ¿no? Porque aquí Le has tratado como un dios Durante unos días Y está ahora mismo Mira que carita de sonrisa Hombre, hombre Le he dado zanahorias Le he dado de todo ¿Cómo le quito el... ¿Cómo le quito la maldita montura, tío? No puedes No ¡He gastado una montura en esta mierda de cerdo! ¿De verdad? Es un ciborg Por eso tiene ceros ¡Quítatela! Es un ciborg No me digas que he gastado una mierda No, tío A ver Tendrás que matarle A no ser que Igual No sé Que la última actualización Se han cambiado No sé cómo decir ¿Qué sabes? Decir que igual Se han cambiado La última actualización Del pack de mods Y este es más lolo De verdad No, 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 Willy Yo sé reconocer a mi cerdo Voy a escribir una carta Como las cartas estas que escriben Los viejos a las empresas Cuando están cabreados por algo Voy a escribir una carta De queja a la hermandad oscura Y voy a exigir Que me den a mi cerdo Exige, exige ¿Pero y este cerdo ¿Quién se lo va a quedar entonces? Pues se lo voy a llevar a la hermandad A cambio Adóptalo tú Adóptalo tú No, no, no Este se lo tengo que llevar a la hermandad Que es suyo No, pero tampoco te dejes pisotear Luzu Pero y no será Espérate, espérate ¿Y no será que se les ha muerto Tu cerdo Y te ha intentado dar otro? Eso es lo primero que he pensado Espero que no sea verdad Porque si esa es la situación Se va a armar Gorda O igual quieren No sé O sea, esperaban que me dejes cuenta Y ahora te van a pedir más dinero Es decir, saben que eres una persona chantajeable Y ahora saben que te van a pedir más Esto es como Esto nunca acaba Los chantajes han terminado, Willy Ya no estoy Ahora soy maldito Rambo Se me ha acabado Se me ha acabado la paciencia Sobre todo cuando me he dado cuenta De este De un pseudomanólogo Cosa cutre que me han dado Es Como que se le caen las pegatinas Este no es mi cerdo Maldición No es mi cerdo Así que Os digo que voy a hacer Voy a escribir Si no necesitas algo Estoy contigo a muerte, Luzu Si te que Tengo ganas de utilizar mi arco Tengo ganas de utilizar mi dinamita Tú donde me digas Vale, vale Déjame que voy a mirar A ver si tengo libros por aquí Tengo que hacer un libro A ver Voy a pillar caña de azúcar No tengo papel por aquí Yo creo que tengo papel Tengo papel ¿Qué estáis haciendo? Oye Tened cuidado, de verdad Que necesito He oído He oído lava ¿Eh? ¿Nava? No hagáis nada, eh Que de verdad Que esta es mi moneda de cambio Para poder recuperar a Manolo Si os lo cargáis No tengo moneda de cambio O sea, tú crees que van a querer a este bicho Si Si se lo han Te lo han dado A ver, claro Este bicho Si tiene a Manolo de verdad No te lo va a devolver Este cerdo es una mierda Este cerdo es una mierda Estoy de acuerdo contigo Yo tampoco lo querría Pero es suyo Y se lo tengo que llevar ¿Sabes? Yo no puedo jugar a ser dios Ahora tampoco Ya A ver Voy a ir a por cuero un segundo Dime Y no querrías Cogerle cariño a este cerdo ¿Sabes? Yo cogería cariño a este cerdo Porque igual Manolo Ya no está entre nosotros Willy Cuando le hablo Cuando le hablo a un amigo Necesito apoyo ¿Sabes? No que me ponga en la peor De las circunstancias No, no, es que ya Muerte contigo Es decir, tú me dices A quién atacar Yo ataco Tú me dices que quieres Que pateemos todo Minecraft A buscar a verdadero Manolo Yo de verdad En todo lo que te pueda ayudar Te salió una mano Yo Con amigos como yo Joder ¿Tienes abuelas, Willy? No, ¿verdad? No A ver ¿Qué más necesito Para poder hacer un libro, tío? Un segundo Tinta, pluma Ah, pluma, pluma Eso es lo que me faltaba Vale, vale, vale La pluma la tengo En el corral Tinta, pluma y libro Tranquilo, Willy No te mueras Que no pasa nada Tranquilo Todo va a salir bien El personaje de Willy No pudiendo respirar por la nariz Me... Es mi personaje favorito A ver Le duele, pobre hombre Le duele el reírse Mira, se está sufriendo Un segundo Ya no, ya está bien Me voy a asegurar De que el falso Manolo Este aquí Vale, genial Entonces Me voy a poner a escribir Ayudadme a redactar Voy a poner Voy a llamarlo Espera, espera Eh... Yo no diría ni una ni nada, eh Es decir Carta Voy a poner así Carta Tú, pavo, mi cerdo Para Tengo que empezar desde el principio Carta Para La Hermandad Oscura ¿Dónde vas a echar la carta? En el buzón Porque aquí En Karmaland Los buzones Cuando viene el cartero Eh... Te deja tus cartas Pero si tienes alguna Que quieres mandar Las recogen y las llevan Yo no sé la dirección De la hermandad oscura Pero espero que el cartero Este al tanto ¿Sabes? A dormir Lo mismo El cartero Imagínate Sería Sería complicado Tiene sentido O sea Es una persona que puede acceder fácilmente A todas Voy a dormir yo también Uh, hay monstruos alrededor ¿Qué? Nadie desconfía de él Manolo es un monstruo ¿Te imaginas? Manolo en realidad es una bomba Es una bomba de relojería Escondida en un cerdo Y si Y si a Manolo en realidad A ver Le cayese un rayo Y se convirtiese en un tombi cerdo No sé Sería Hombre de repente Sería la gerencia No en realidad Porque sería como más cerca Sería como un poco más humano Willy tienes una mente extraña Carta Podría ser más tu amigo Para la hermandad oscura Dos puntos A ver chicos ¿Qué le decimos? Algo así como Me he dado cuenta Me he dado cuenta De Del timo O empiezo por Me habéis dado gato por liebre Me habéis dado Pero Pero Ve con exigencias Es decir Nada de hola Y nada Estoy Estoy a por ahí Borde Borde ya Porque han cruzado una línea Me gusta esa actitud Willy Me habéis dado gato por liebre Me he dado Cuenta Del timo Exijo Tener A Manolo De vuelta Tras Cumplir Con vuestras Mezquinas Y si voy a decir Mezquinas Exigencias Uh mezquinas Este tío va duro Va duro Nos Reuniremos Frente Al molino De Karmaland Para Realizar El cambio Y daros Vuestro Uh No me deja más Y daros Espera Cambio de página Un segundo Y daros vuestro Ya está Y daros Vuestro cerdo Roto Vuestro cerdo Roto Falso Y tonto Ya está No Me quiero Enfadar Así Ya está ¿Os gusta? Me gusta Y yo mataría Este cerdo No 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 Willy No deja de liarla Yo también lo mataría Es la única forma que tienes Es recuperar la montura Firmar Escúchame Tengo un cuchillo Si quieres Te puedo sacar Un filete Para analizarlo Espera Título del libro Carta De queja Ahí está Firmar y cerrar Ahí la tengo Entonces Yo esto Lo voy a dejar aquí En el buzón Me voy a llevar La carta que nos mandó Merlon Lo voy a poner aquí Y esto En el cartero Va a venir Lo va a pillar Y se lo va a llevar A la hermandad oscura Y la hermandad oscura Lo recibirá Pues en su casa Quien sea La hermandad oscura Yo mataría a este cerdo Willy sal de mi casa Vamos Vais Vais Que es que tienes más peligro Madre mía Lo mismo es un cerdo espía Y tú lo tienes ahí Imagínate que es un cerdo cámara Como los peluches estos de los niños ¿Sabes? Que ponen para espiar a las mamis ¿Ha visto cositas que no tendría que haber visto o no? ¿Te imaginas? No porque yo no hago nada malo Pero podría haber sido Ahora necesito que Necesito que me ayudéis con otra cosa Tengo a Santiago aquí Que fijaos Dice Esto ya lo había leído Por si alguien se había perdido el episodio ¿No? Buen día Luzu Hace unos días Viste que tenía una tarea para construir una zona de comercio Los comerciantes están por llegar No tenemos una tienda Donde puedan ubicarse ¿Podrías ayudarnos con eso? Te pagaré con carmas al finalizar Yo ya he comenzado a construirla Pero no he podido terminarla Te he dejado señalizada con la naranja Te dejo algunos materiales en este cofre Entonces Tenemos materiales aquí chicos Que nos podemos llevar A ver Así Pues mira Ahora te voy a dar algo Willy Nos llevamos esto Si queréis Os enseño donde tenemos que construir Y pues empezamos un poco ya Para que venga en el comercio Porque ahora hay cosas guays No sé si habéis comprado cosas en la tienda Pero hay cosas bastante chulas No No Todavía no ¿No has comprado nada Ninguno de los dos? Nunca Por cierto Podemos tomarnos un momento Para apreciar la casa de Auron Plague Nuevo integrante de Karmaland Por cierto Que bueno Ha llegado Y ha dicho Ese terreno es mío Y ahí tienes Su cubículo de madera No sé si está dentro O si O si estará Porque creo que está por aquí A ver ¿No tienes una fecha de fuego a Edvi? No No por Dios No la hagáis Yo también lo había pensado No empecemos así ¿Sabes? Que fijaos que caca de casa Un cuadradito de madera Dejad de vivir A ver pobre hombre Dejad de vivir A ver Lleva un día en Karmaland Tampoco se puede vivir A ver Yo creo que Guau O sea Es literalmente un agujero en el suelo Fijaos Vamos a bajar Por la madriguera Oye No le deis fuego ¿Estáis de coña? ¿Pero qué os pasa a los dos? A Edvi Pero cómo que a Edvi Pero cómo que a Edvi Yo siquiera Ni yo tampoco A Edvi A Edvi A Edvi Si es que al final Le vais a quemar esto al pobre A ver Tiene aquí hierro haciéndose ¿Dónde está? Avísale Avísale Dile que salga A ver Dile que salga Que se encuentre la casa en llamas Por favor Auron ¿Estás? Hemos venido A visitarte Dile que hemos dejado un regalo En la entrada Eso se lo dices tú Porque si no luego cree que le he quemado yo la casa ¿Sabes? Es lo que yo creo que es ¿Eh? Eso no es nada No Ponlo aquí Willy Ponlo directamente en la entrada Para que salga Si no no se lo va a comer Yo no tengo minas Ya no se puede quitar Esa ahí no lo quiten Mira pero es que eso no es nada Esto es Ah joder Pensaba que iba a ser De verdad Pero si yo si me acuerdo que es van Igual 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 te iba a decir Que Auron no es muy de mirar el chat O sea que Vamos yendo a Carmelan A dejar esto Y vemos ahora Joder Willy Si es que ¿Qué? Te lo mereces eh Esto es el karma Esto es el karma de Carmelan Fíjate Corre, corre Llama, corre Adelante Bueno os voy a enseñar Donde está la tienda ¿Vale? Oye por cierto Espero de verdad O sea decidme Que pensáis chicos En los comentarios De que es lo que va a ocurrir Con el tema del intercambio de Manolo Que pensáis que ha pasado con Manolo Cuales pensáis que son las intenciones De las hermandad oscuras Si queréis que vamos a recuperar El verdadero Manolo Pero espero que si eh Espero que si Yo lo que sinceramente Me da más rabia de todo esto Es que talla Están engañado Y encima hayas perdido la montura Ya tío La montura No sé lo que voy a hacer Esa montura Esa montura vale Vale carmas eh Un cerdo tonto Y una montura perdida Debería Es que En realidad quiero devolverles al cerdo Para mí lo importante Ahora mismo Es recuperar a Manolo Ya te lo dije Me da igual la montura Ya pescaremos más Nos haremos otra sesión de pesca Lo mismo está muerto Bueno pero no No me quiero adelantar A los acontecimientos Vale pero si estuviese Manolo muerto Que harías Es decir te caerías Al Manolo este falso Al nuevo Al clon No lo sé No lo sé No lo sé lo que haría con ese momento de rabia Tendría que esperar Al momento Pero en principio no No quiero más odio De lo que hayas sentido Entonces Os decía Este es el nuevo comercio De Kármán Aquí es Donde tenemos que reconstruir Para que vengan los comerciantes Vale Tenemos aquí Voy a poner una mesa de crafteo Para poder hacer algunas cosas Pero tenemos algo de madera Para hacer algunas escaleras Mira os voy a dar a uno de vosotros Cristal Para que vayáis rellenando cristal Willy por ejemplo Tú eres el cristalero Vale Vale Alex Pon un poco de madera En los bordes Donde hay madera Aquí al exterior ¿Sabes? Y yo voy a hacerme Con un poco más de madera Algunas escaleritas Y cosas así Porque he visto que faltan también escaleras Y ese tipo de cosas A ver Voy a poner más Porque esto no es mucho Así Por ejemplo Yo a ver Siguiendo un poco esto Estas escaleras no están bien diseñadas ¿No? Esto no está bien así Bueno Si empezamos Sí porque esto aquí debajo Tiene que haber el suelo O sea Solo queda ponerlo en el suelo ¿Ves? A esa altura Ya pero esto O sea lo que quiero decir Ahí está Sí porque es Esto no está bien Esto no está bien diseñado Esta escalera de aquí Hay que cambiarla Bueno yo no soy que Claro Igual le prendieron fuego Porque alguien tenía toque Y decía Uy eso está mal diseñado Mal diseñado Le prendo fuego Ya está O sea No todo el mundo es como tú Willy No todo el mundo saca el mechero Así de rápido Tantos días con Vegetta Se me ha pegado ya Vale Así por ejemplo Tiene mejor pinta Se sube por aquí Tal Sí pero habría que Esto va a estar aquí De hecho Quita estas escaleras de aquí Porque aquí Vamos a poner el suelo Todo esto es suelo Pero por qué Lo queríais en tarimar Amigo Vale Es que no le vas a dejar El césped aquí A los pobres aldeanos Tarima flotante Tarima flotante Me parece bien Me parece una buena idea Vamos Quiero tarimar Quiero tarimar Así Voy a dejar la mesa de crafteo Todavía ahí De momento Vale Y voy a poner ahora Un cristalito más A ver Como Es que la verdad es que nunca he hecho una tienda O sea no sé realmente cómo Hacer una buena tienda Yo sí vi un poco El guión de todo esto Y Lo que pasa es que hay cosas como que no tienen mucho sentido Si me lo preguntas a mí O sea veo Sí mira Era cristal y todo rodeado de mármol ¿En serio? No es un poco lo que se ve aquí El patrón Joder Willy Tienes una visión Mucho mejor que yo O sea yo estaba haciendo Lo que se me ha venido a la cabeza Mira me ha gastado Cristal aquí también Oh no Bueno da igual Pero a ver También es un poco a gusto De quien lo haya hecho ¿Sabes? Si tú Luzu ha sido encargado Y te gusta Con más cristal Ah pero escúchate Hay una planta aquí arriba Que es enorme ¿El qué? A ver Hay una planta arriba aquí ¿El padona? Ah no Se refiere a una planta De nivel Un nivel Claro Un nivel Floor 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 one Floor A ver voy a quitar eso Pero si lo que vamos a hacer Es primero hacer la estructura básica De como lo tenían pensado Y después ya podemos hacer Cambios customizados O sea a nuestro gusto De que es lo que queremos ¿Sabes? Pero por ejemplo Este cristal O sea aquí hay Aquí tiene que ir un cristal doble ¿No? Por ejemplo Porque si no no Eh si ahí va el cristal doble No coincidiría Entonces Uh lo habéis puesto ya Que bien Aquí no Aquí va uno solo Y aquí va uno doble también Exacto Todo rodeado de mármol Y un tronco aquí Vale Fantástico Y aquí nos falta tronco Aquí nos falta mármol Doble tronco Doble tronco Ahí Aquí nos falta suelo normal Madre mía Pero si parecemos el escuadrón Aquí colocando No no Somos como estos que hacen reparaciones Que hacen Que customizan las casas En 24 horas a una familia Y luego vuelven y flipan ¿Sabes? Y La casa de nuestros sueños Así Pues somos Pues somos los de la casa ¿Ahí viene romba? Sí, sí Esta aquí no No se puede Vamos a ir a por un poco más de material ¿Vale? De madera y de cristal Sí, yo he cogido más madera Y ya estoy poniendo aquí Pues ahora creo que ha muerto En su mina o algo No sé ¿Por qué escribes Manolo? Para saber si he dejado de escribir La mayúscula Pero no sé por qué no Tenemos un chat ¿Cómo se dice? Self mod Self mod chat Se controla a sí mismo Esto es Esto es de aquí ¿Cómo lo veis? Deberíamos hacer también mármol Para que siga A ver Desde abajo ¿Cómo se ve? A ver Desde abajo Echar un ojo Que voy a por un poco de madera Yo diría mármol, ¿eh? Yo diría mármol, sí Vale, vale, vale Voy a por un poco Se podría dejar la parte de arriba O sea, así abierta No queda feo Pueden que la parte de abajo sea así Oye, pero te están obligando A poner materiales tuyos propios No, me han dado Pero hemos gastado bastantes Pero sí, a ver No me importa pillar un poco de material propio ¿Sabes? Al final Están obligando Están obligando ¿Y te pagan al menos o no? No pagan Al final Al final No, la jornada no Al final Creo que sí que dan Karma coins Te dan una recompensa Sí, sí Pero repartirás con nosotros No, porque yo lo que haré Es ayudaros a vosotros Con la construcción Con esto que a vosotros Yo ya lo he hecho Y a mí no me habéis ayudado Ninguno de los dos Pues te ayudaré de otra manera, Alex Quiero mi parte No dejes que No, si yo la mía La tengo que repartir con Fargan Además O sea, que Pero al final Me da pana No os preocupéis Que yo os buscaré La manera de pagaros, chicos Lo prometo A ver, yo sí que Es cierto que Soy el último que queda Y me queda por hacer molino ¿Y has pensado algo ya o no? Porque ese molino Eso te voy a decir, eh Tiene pinta de estar muy terminado Lo que está haciendo hasta ahora Ah, sí, tiene bastante pinta No me lo estoy creyendo ¿Qué ha pasado? Eh, cuando vine el primer día Era todo de lana Y ahora estoy viendo que es de terracota Yo llevo tres días esquilando ovejas ¿En serio? Llevo tres días esquilando ovejas Y me doy cuenta de que esto Esto lo han cambiado Y antes era lana Y ahora lo han puesto de terracota Joder, Willy ¡Uh! ¡Auron ha conseguido el progreso de diamantes! ¡Madre mía, Auron! Un aplauso para Auron, por favor Todos juntos aquí ¡Enhorabuena! Ya tiene más diamantes que yo ¡Diamantes! Reparte diamantes Auron Joder, el ricachón de Carval Ya es el segundo día, eh Madre mía A ver La pena que se le haya quemado la caja Joder, Willy Desde luego No das ni un hueco para la felicidad Yo creo que podríamos conseguir esos diamantes Si le he chantajeado Nada más entrar a Carval ¿Sabes? Un segundo La invitación sea que te chantajeen Si no has sido chantajeado Si no has sido chantajeado No eres de Carval Voy a poner este cristal aquí Supongo Ah, no, no, no Ese no es cristal Yo he sido súper chantajeado A ver, así Ahora que lo recuerdo, Willy ¿Cuál es tu sentimiento? Willy, tú nunca has sido chantajeado Yo la verdad es que no Estoy a lo mío Ahí en mi esta y Sí que Sí que Te tiene cariño La hermandad La verdad Hombre ¿Qué intentas decir Alex? Que es sospechoso Yo nunca Yo nunca he dicho nada malo Y aparte Siempre estoy dispuesto a hacer cosas del mal Entonces entiendo que la hermandad Tiene un tipo de afinidad conmigo A mí, de hecho Bueno, no voy a decir nada Pero Dí, 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 dí Una capa De la hermandad ¿Qué te qué? Que me quedaría bien una capa, digo De la hermandad de la oscura O sea, ¿es algo que vivíamos? Willy Ten cuidado porque todo lo que digas Puede ser utilizado en tu contra Frente a un tribunal Sí, sí Que todavía no lo hemos construido Pero a tiempo al tiempo No, no, no Realmente Ahora es la ciudad sin ley Pero en cuanto a un juzgado A ver, yo estoy de acuerdo Con que a ti, Willy Siempre te ha gustado Enredar Yo te lo he dicho ya Siempre te ha gustado Me ha gustado Me parece Yo soy como Como un fan ¿Sabes? Como un fan Explícate Un fan de la hermandad de la oscura Ah, o sea, eres un fanboy Es lo que quieres decir Un fan que admiro su trabajo Admira su trabajo Admira su trabajo O sea, por ejemplo Haberte daba un cambiazo Me parece una genialidad La verdad ¿Te parece bien a ti Que hayan capturado A Manolo Que lo hayan secuestrado? No, no, no No, no Si ya lo han hecho Los medios me parecen sublimes Ahora, el día que me hagan algo Ahí tendremos más que palabras Ah, bueno No lo sé A mí me parece que depende de qué Sí puede ser divertido Qué hacer Y qué no Pero hay cosas también Que cruzan rayas Que puede llevar a la guerra Contigo se han pasado, por ejemplo Gracias, Willy Esas palabras, aunque no lo creas Me dan el apoyo que necesito En estos momentos duros Necesitamos más madera, eh A ver ¿Has conseguido poner todos los escalones? Ah, mira He puesto todos menos estos dos Vale, tengo, tengo La escalera Ahí Y ahora ¡Uy! ¡Maldito lagazo, tío! ¡Ay! Te puedo tirar agua Un segundo ¡Uh, sí, sí, sí! ¡Qué bien traído, Willy! Si yo soy... Vamos Aquí me tienes A ver, y ahora pongo esto Ahí está Oye, pues ya tenemos el techo terminado, eh Y si hacemos una hermandad buena O sea, ¿cómo que una hermandad buena? O sea, en vez de la hermandad oscura La hermandad iluminada La hermandad iluminada A ver, tío ¿No crees que hay demasiadas hermandades Hermandades ya en Karmaland? O sea, esto Yo haría la hermandad bronceada, eh Te lo digo La hermandad bronceada O sea, vea, haced... No lo puedo creer O sea, no salimos de una Y nos metemos en otra No, pero sí que haría falta Un equipo como la Lía de la Justicia, ¿sabes? O los Vengadores Así que se dediquen a proteger Porque... Espera, espera, Alex Eso me ha gustado ¿Y si nos llamamos los Vengadores? Directamente No, no, no Los Vengadores ¿Sabes que cuando... Los patrulladores Como cuando no hay ley En una ciudad Y tienen que hacer a los propios... Patrulla, patrulla vecinal Patrulla vecinal de Karmaland Claro Pero es que eso suena A superpringaos del barrio, tío Claro, claro La patrulla vecinal Como en aquí no hay quien viva, tío Patrulla vecinal, tío Cogemos bates, raquetas Y nos ligamos a guantazos, tío Que nos encontremos ¿Y qué supone que tenemos que hacer? ¿Dar vueltas por todas partes Hasta que ocurra algo? Patrulla, patrulla Claro, claro Estar pendiente Estar... Ojo a vizor Ojo a vizor ¿Y no te da la impresión De que vamos a... A no conseguir nada Y simplemente vamos a pasear Todas las noches por Karmaland Pleándonos con todos los bichos? Bueno, pues la patrulla vecinal La patrulla vecinal Todo esto se puede hablar, eh O sea, yo estoy abierto al diálogo La verdad O sea... Yo también Si habéis algo de esto, avisadme Quiero decir Yo he sido víctima, ¿sabes? O sea, que... Yo solo digo Que en Karmaland Hace un poco falta El brazo de la ley Asociación de víctimas De la hermandad oscura De la hermandad oscura, sí Hacemos una asociación de víctimas O sea, yo y yo... Y que el ayuntamiento Nos pague Bueno, en fin ¿Hay alguien más Que ha sido víctima De la hermandad oscura? Todo, todo el mundo Todo el mundo ¿A todo? La verdad es que yo no sé Si es de la hermandad oscura O de la hermandad normal La verdad Oye, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo que ya ha pasado? Pues que me mataron al perro ¿Te mató el perro? ¿Quién? El tío de la hermandad Con una capucha Me estaba esperando en la puerta Cuenta, 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 Alex ¿Qué ha pasado? ¿La hermandad oscura? ¿Eh? ¿La hermandad oscura O la hermandad? ¡Uy! Yo creo que era la hermandad Si hace poco Teníamos a todos Uno esperando en la puerta Y nos decía La guerra va a venir Y me está viniendo Yo no tenía nadie, ¿eh? Pues yo sí ¿Tú no tenías a nadie, Willy? No Eso es pecho Yo sí, a mí me vinieron a ver Pero Es algo que compartiré con vosotros En otro momento Hay cosas Hay muchas cosas Ocurriendo en Karmaland Solo puedo decir eso Pues... Pero, Levi Te ha matado al perro Y no has hecho nada ¿Qué voy a hacer? Si no sé ¿Quiénes son los integrantes De la hermandad? Pues empieza a investigar Luzu tampoco Y mira No te preocupes Que algo voy a hacer Lo que pasa es que Mi episodio lo voy a grabar Justo después del de Luzu Bueno, bueno, bueno Como siempre digo Todos los episodios de Karmaland Están conectados Si queréis enteraros de algunas cosas Tenéis que ir al de los demás Así que ya sabéis El episodio de Alex Ya, yo creo que lo maté una vez Tío que está por ahí Con una skin, sí Es el barbudo, ¿no? O sea, la versión No, no, no Hombre, mira Si está Auron aquí Todo de hierro ya Full iron, ¿eh? En un momento ¿Qué tal? Auron Hostia, qué susto Que hice Madre Pues nada, chicos Si queréis Podemos ir despidiendo el episodio Hemos estado construyendo un poco La casa Voy a dejar Voy a dejar a Auron aquí Construyendo su cosa Por cierto, Auron También podéis ir a ver Sus directos Y con Willy también Willy hace directos Y hace episodios ¿Verdad, Willy? Por supuesto Todos Increíbles Todos increíbles Ese es el momento Del shameless plug, chicos O sea, que aprovechad Mientras estoy andando Hacia Karmaland Oye, estoy viendo Que hay como muchísima vida Otra vez en el pueblo, ¿no? No, no Esto está que Creo que es que ha sido Si vamos teniendo más vidilla Y los edificios Se van reconstruyendo Pues la gente Se empieza a correr la voz Luzu, esto Has hecho un trabajo pésimo, ¿eh? No, no, que he dicho Lo vamos a terminar Pero ahora no O sea, esto va a llevar tiempo Lo voy a terminar Fuera de cámara Para que la gente No esté un poco atragándose Creo que lo importante Al final No es la construcción Sino La conversación Los buenos ratos Los buenos ratos que tenemos Mientras lo hacemos La charla Las hermandades No sé qué Bueno, pero que yo ahora Que ya ahora lo termino No te preocupes No te preocupes El caso, chicos Que espero que recuperemos A Manolo En el próximo episodio Nos vamos a reunir Con la hermandad oscura Y espero que mi carta Amedrente lo suficiente A los malvados Y recuperemos a Manolo Por fin Excedemos Y que no caiga en saco roto Que no caiga en saco roto Efectivamente Así que Apoyad el vídeo Con un me gusta gigante Si os ha divertido Suscribíos Si no lo habéis hecho Y como siempre Willy Alex Manteneros alejados De los creepers Que nos rompan el culo Y nos vemos en el próximo vídeo A esparcerse peches Adiós Chao